¿Y se comen un hamster? Nos comemos hasta ches. Así es que lo hacemos lo ecuatoriano. La mejor desinformación de penúltima hora. Con los más graciosos personajes que harán de las noticias un momento para sonreír. ¡Siguiente que es gratis! No Noticias. Lunes, 9.30 PM. Estados Unidos Este. Por Ecuador TV Internacional.